¡Hola mi tindoramita! ¿Cómo están? Les traigo un dorama buenísimo de suspenso, misterio y muchos cambios. Ya no les anticipo más, vamos directamente a los spoilers. El drama comienza contando cómo todas las personas de Asia están obsesionadas con la belleza, por lo cual viajan en masa a Corea para hacerse una cirugía plástica. Un día llega a Corea una hermosa mujer llamada Sara, la cual estuvo en el extranjero durante algún tiempo. Cuando Sara entra en un centro comercial, al parecer todo el mundo está impresionado por su belleza. Poco después, cuando ella entra a probarse ropa, un tipo la sigue al probador, lo cual la asusta y hace que salga corriendo y que llame a seguridad. Más tarde, después de ese susto, Sara ve un programa de televisión en el cual chicas subidas de peso compiten por la oportunidad de ser hermosas mediante cirugía plástica, pues el ganador recibe esa oportunidad. Y entonces el programa muestra la historia de una chica llamada Heum Ram, la cual parece tener una vida difícil a causa de su peso, porque no es aceptada ni por la sociedad, ni por sus suegros y además que su esposo, Kang Young, ha pasado siete años en el extranjero trabajando, por lo cual ambos viven separados. Sin embargo, Heum Ram trata de no rendirse a causa de esto. Al ver eso, Sara siente pena por Heum Ram y de alguna manera su historia le resulta familiar. Al día siguiente, cuando Sara regresa a su casa, cambia el código de acceso de la cerradura por seguridad y se sienta en el sofá para ver el programa en donde sale Heum Ram, pero de pronto se entera de que la mujer ha perdido la competencia. Ella se enfada, lo cual hace que llame al productor del programa para preguntarle que por qué eliminaron a Heum Ram. Esta se sorprende cuando el productor le revela que Heum Ram fue quien abandonó el programa. Entretanto, Heum Ram se entera de que su esposo llegó a Seúl y que está quedándose en un hotel, así que va a buscarlo, pero cuando llega a su habitación no la encuentra. De repente, escucha que alguien entra en la habitación y en eso ocurre la peor pesadilla de cualquier esposa. Se encuentra su marido junto con otra mujer. Rápidamente se esconde en el armario y efectivamente se da cuenta de que la engaña con la mujer llamada Hyo Chae Yeong, la cual hace que Heum Rae se le rompa el corazón y comience a llorar en silencio. Más tarde, Heum Ram se encuentra con Chae Yeong para preguntarle sobre su relación con su esposo. Esta le dice que es bonita y que puede encontrar a cualquiera, pero en cambio ella únicamente tiene a Kang Joon. Entonces Chae Yeong le explica que en los últimos siete años muchas cosas han cambiado y que ahora Kang Joon es el presidente de la compañía HBS, por lo cual Heum Ram ya no le conviene. Dicho esto, Chae Yeong se levanta para irse, pero Heum Ram la detiene. Y en eso, Chae Yeong cae al suelo y se lastima el tobillo, por lo que la lleva inmediatamente al hospital donde Heum Ram es detenida por una supuesta agresión. Afortunadamente, Kang Joon llega y evita que la arresten, haciéndola feliz. Sin embargo, él le dice que es la última vez que la ayuda. Luego le entrega el anillo de bodas y se aleja. Al regresar a casa, Heum Ram se entera de que su suegra, así como sus cuñadas, estaban al tanto de la llegada de Kang Joon, incluida su aventura. Cuando les pregunta que por qué no le informaron, su suegra le dice que ella no tiene la clase suficiente para su hijo. ¡Auch! Lo cual la lastima mucho y es que hasta a mí me dolió eso. Mientras tanto, Sara está leyendo la historia de Heum Ram y pronto sus ojos se llenan de lágrimas, como los míos. Y poco después, su asistente le trae una nota donde le dicen que si quiere saber más de Heum Ram, que vaya a la iglesia. Al llegar allí, se encuentra con una mujer que le revela que Heum Ram se quitó la vida porque estaba muy deprimida. Al escuchar esto, Sara queda devastada y sale de la iglesia y de repente se encuentra con el tipo del centro comercial, el que la estaba acosando antes, el cual la golpea por detrás. Después de un tiempo, recupera la conciencia y está dentro de un automóvil. Cuando este se detiene, ella aprovecha para escapar, pero lamentablemente el tipo logra atraparla de nuevo. En eso, Sara usa una llave para defenderse, haciendo que el tipo se rinda. En ese momento, él se dirige a ella como Heum Ram y al escucharlo, Sara lo suelta. Y el tipo insiste, diciendo que ella es Heum Ram y que sobrevivió al accidente automovilístico. Pero cuando regresó a su casa, su familia ya la había declarado muerta. Como resultado, acudió al cirujano plástico llamado Tae Hee, el cual resulta ser el mismo tipo del centro comercial. Ella le suplicó que la hiciera hermosa, alegando que quería su venganza. Es así que él la operó de pies a cabeza, transformándola en una persona más hermosa. Además, le informa de que sufre de delirio, por lo que no recuerda su pasado y que él le suministraba medicina para eso, pero ella no las tomaba. Encima, también le dice que la propiedad donde actualmente está viviendo es de él. Y al escuchar esto, Sara se disculpa por los inconvenientes que causó. Sin embargo, él quiere una compensación, así que le envía un contrato que establece que ella debe hacer todo lo que él diga. Ante esto, ella accede y le pregunta sobre el plan que tenía para vengarse de su esposo. Entonces ambos deciden hacer que Kan Jun se enamore profundamente de ella para luego destruirlo. Después de esto, Tae Hee la lleva al gimnasio para perder grasa corporal y la hace leer varios libros sobre política, economía, filosofía, entre otros, para que se convierta en una belleza con cerebro. Un día, Sara se entera de que Kan Jun se casará con Chae Yeon en tres semanas, lo cual le destroza nuevamente el corazón. Esa noche, Sara regresa a casa y descubre una foto de Tae Hee y de Chae Yeon, así que se enfrenta a Tae Hee para que le diga la verdad. Y este le confiesa que Chae Yeon era su novia y Kan Jun se la robó. De lo que uno se entera. Tal revelación hace que Sara se dé cuenta de por qué la está ayudando. Él también quiere venganza. Le confiesa además que él no es cirujano y que quien la operó fue realmente su hermano. Tras esto, ambos comparten el mismo objetivo, ponerle fin al matrimonio entre Kan Jun y Chae Yeon. Poco después, Tae diseña un plan para que Sara asista a una fiesta VIP y se encargue de Kan Jun. Ya en la fiesta, Sara sigue las instrucciones de Tae para intentar seducir a Kan Jun. Pero esto resulta en vano. Y por eso sigue en el plan B, que consiste en donar una gran suma de dinero a HBS Company y obtener el reconocimiento de Kan Jun. Pero Sara no tiene suficiente dinero. Sin embargo, Tae revela que él es el heredero de Winter Company, la cual adquirió HBS recién y le dice que no se preocupe por el dinero. Resulta que el plan funciona y Kan Jun se acerca a ella para agradecerle por la donación, pero cuando Sara lo ve, se pone nerviosa y le da hipo, por lo cual no puede coquetear bien con él. Más tarde en casa, Tae se enoja con Sara por desaprovechar la oportunidad y le dice que perdió a su esposo por ser demasiado blanda. Y cuando se calma, le pregunta que qué días Kan Jun está solo, a lo que ella responde que él va a pescar solo todos los miércoles. Así que el miércoles, Sara va a pescar y de pronto Kan Jun lo nota. Este se acerca a ella y trata de enseñarla a pescar, mientras que Tae los observa desde la distancia. Entretanto, Sara ve el brazalete de su abuela política y le pregunta a Kan Jun al respecto. Él le cuenta que le pertenecía a su abuela, quien falleció el mes pasado. Al escuchar esto, Sara recuerda los buenos momentos que tuvo con su abuela política, quien era la única persona que la trataba bien. Sin embargo, cuando le quiere devolver el brazalete a Kan Jun, tropieza y accidentalmente lo arroja al agua. Y en eso, ella salta a buscarlo y cuando la encuentra, Kan Jun le pregunta que por qué saltó al agua, a lo que ella responde que ella también tenía una abuela que era muy especial para ella. Y después de otro poco de charla, Kan Jun le pregunta a Sara si pueden volver a verse, mientras que Tae ve que se sonríen el uno al otro. Más tarde, cuando Sara y Tae regresan a casa, celebran el éxito de su plan y planean su siguiente paso. Tae sugiere que cree un escándalo en público con Kan Jun, sin embargo, Sara no parece estar muy de acuerdo. Así que Tae le pregunta la razón, ella admite que todavía ama Kan Jun y que todavía tiene esperanzas de volver a ser su esposa. Amiga, date cuenta. Y al escucharla, obviamente Tae se enoja y de pronto recibe una llamada de su hermano, Ji Hun, el cual le informa que regresó del extranjero, lo cual lo pone nervioso e inmediatamente le dice a Sara que deben mudarse, porque esta casa no es suya. Después de esto, ambos se mudan a un lugar cerca de la casa de Kan Jun. Al día siguiente, los padres de Kan Jun están cantando en un programa de caridad cuando de pronto su pianista tose, interrumpiendo la actuación. En eso, Sara la reemplaza y toca el piano impresionando a todos. Después de eso, los padres de Kan Jun le agradecen por su ayuda y esa noche, Sara prepara un pastel de arroz y se lo da a la familia de Kan Jun, haciéndolos felices. Los padres de este le piden a Sara su ayuda para futuras actuaciones. Por su parte, las hermanas de Kan Jun están impresionadas por la belleza de Sara y su perfecta estructura corporal. En eso, Kan Jun se entera de que Sara se ha mudado cerca por lo que le invita a su casa, y justo entonces recibe una llamada de Chae Jeon, pero decide ignorarla. En otra escena, Kan Jun se encuentra con Sara en un parque y admite que disfruta de su compañía. Sin embargo, mientras hablan, Chae Jeon los ve y siente envidia. Toda la escena es vista también por Tae, quien al regresar a casa le cuenta a Sara que el plan está funcionando. Al escucharlo, Sara le pide que le preste dinero para poder vestirse más bonita para sus encuentros con Kan Jun, pero Tae le recuerda que ella ya está endeudada con él, por lo cual Sara decide vender su anillo de bodas para financiar sus atuendos. Al día siguiente, mientras ambos van a vender el anillo, Tae le sugiere que tenga una aventura de noche con Kan Jun, por lo cual esa misma noche Sara practica varias posturas de yoga pidiéndole ayuda a Tae, pero al hacerlo repentinamente siente atracción por ella. Sin embargo, trata de controlarse y disimularlo, lo cual resulta inútil, y al final termina saliendo corriendo a su habitación. Al día siguiente, Sara prepara algo de comida para su familia y la deja afuera de su casa, sintiéndose mal por dejar sufrir a su madre, pero ya ha decidido visitarla cuando vuelva a casarse con Kan Jun. Más tarde, esa noche, Sara sale a cenar con Kan Jun, quien ahora parece estar interesadísimo por ella. Como parte del plan, Tae entra con arreglos especiales y anima a que se besen. Poco después, Kan Jun y Sara entran en la habitación del hotel, pero cuando están a punto de tener algo, él se detiene diciéndole que quiere apreciarla más, y dicho esto, le pide que se vean al día siguiente y se va. Al siguiente día, Kan Jun va a remar con el señor Han, el presidente de Winter Company. Después de eso, Chae Jeon va a recogerlo, para que elijan el menú de la boda, pero Kan Jun le pide posponer el plan porque tiene una reunión importante esa noche. Por su parte, ella sospecha que volverá a encontrarse con Sara, así que decide citar a Sara para confrontarla. Cuando se encuentra con ella, le pide que se aleje de Kan Jun o de lo contrario terminará como Hyun Ran. Dicho esto, sale del lugar, de repente recibe una llamada de Ji Hoon, quien la invita a su casa. Después de esto, Ji Hoon llama a su hermano Tae y cuando este llega al lugar, se encuentra con Chae Jeon y Kan Jun. Al verlos, finge ser amable con ellos. Y luego de ese caos, va a encontrarse con Sara y ambos se cuentan los últimos sucesos ocurridos, discutiendo brevemente, pero al final se dan cuenta de que se necesitan y que deben trabajar juntos. Al día siguiente, Sara se encuentra con Kan Jun para su cita, pero en el camino pasan por el lugar donde Hyun Ran tuvo el accidente, lo cual obviamente asusta a Sara por el trauma, haciendo que Kan Jun se detenga y le pregunte si tiene algún mal recuerdo. A lo que Sara responde que sí. Ante esto, Kan Jun le aconseja que enfrente el problema y que no lo evite. ¡No sabes lo que dices, Kan Jun! Y que así su trauma va a desaparecer. Pronto, llegan a un hotel, pero Sara sigue en shock por el recuerdo del accidente. Y de repente, se da cuenta de que Chae Jeon fue quien difundió los rumores de que ella se había quitado la vida. Entre tanto, al verla en ese estado, Kan Jun decide ir a comprarle medicina. Sin embargo, cuando vuelve, ya no la encuentra. Intenta llamarla varias veces, pero no le responde. Más adelante, se nos muestra que Sara asista a un evento de caridad donde los padres de Kan Jun son voluntarios y los ayuda como solía hacerlo Heum Ran en el pasado. Poco después, aprovecha para preguntarles por qué asumieron que Heum Ran se quitó la vida y no pensaron que tuvo un accidente. A lo cual, responden diciéndole que Heum Ran había dejado una nota para ser leída luego de su muerte. Tal revelación sorprende a Sara, quien se apresura a encontrarse con Tae para contarle, revelándole que alguien está detrás de su muerte porque ella nunca dejó dicha nota. Y si quieres saber cómo continúa esta historia, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Deja también tu comentario qué te pareció y tu like. Soy Miss Resumen y nos vemos hasta entonces.